FIPEF 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 Mi nombre es Daniel Béado, yo vengo de parte de la organización Santacalle. Nosotros somos un grupo de hóvegos, estamos ayudando a las familias necesitadas del Pien Manícho del Ocierto. Por lo que pasa es que desde que no esté el patrón, es el que toma las decisiones. Juanma, muchas gracias. 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 De momento hermano, no tenemos forma porque los dueños de esto no están en el mar. Entonces Dios por la carta que no está en el mar. Juanma, muchas gracias. Esto es muy bien, hasta luego. Gracias. ¿Quién se hace al pendón? Señor. ¿Quién se hace responsable del pendón? Yo me hago responsable del pendón. Sí, es tan hombre. La organización se está acá. O sea, todo es muy serio. La cosa es seria, es por una buena obra. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.